Lo personal lo que quieren hacer laboral o lo laboral personal, a veces yo no sé. Aunque Charlie López asegura que no hay pleito con Sergio Mayer, el capitán del Team Infierno no fue invitado para que formara parte del nuevo concepto GB5, en el que participarán todos los ex Garibaldi. Esto debido a que por diferencias en los modos de trabajar no habrían llegado a un acuerdo. ¿Pero qué tiene que decir Sergio al haber quedado fuera? No tengo nada malo que decir ni nada bueno tampoco. No he hablado con ellos, no sé nada. Sin embargo, aún existen fans que aseguran que hubo un pleito en el grupo, lo que pudo ocasionar el distanciamiento. La verdad te digo que no sé, nunca hemos tenido problemas. Si ellos lo personal lo quieren hacer laboral o lo laboral personal, a veces yo no sé. Lo cierto es que Sergio se ve un tanto decepcionado. Tus palabras y tus hechos son quien te define, entonces no hay nada más que... Y no sé qué responder porque no tengo idea, te lo juro. En ese momento la prensa no puede dejar pasar la oportunidad para preguntarle si se reincorporaría al nuevo grupo de Garibaldi y miren cuál fue su respuesta. Pero lo veo complicado, pero hay otras cosas. Hay que sonreír, ir hacia adelante y la vida es divina como para estar con eso. Cuando estalló esta polémica, Sergio dejó claro que se sentía triste y decepcionado por no haber sido invitado. Sin embargo, deseó lo mejor a sus excompañeros y aseguró que no había pleito entre ellos. Me hubiera encantado que me invitaran. Estoy decepcionado y triste porque no me invitaron, pero nada más. Expresó y aseguró que les desea lo mejor. Les deseo lo mejor. Les deseo todo el éxito porque son mis hermanitos de vida. Pleito no hay. Reiteró sobre la versión que manejan los ex Garibaldi de que Mayer planea hacer otro grupo que sí lleve el nombre de Garibaldi. Pero con nuevos rostros, Sergio respondió. No importa lo que digan. Son mis hermanos y los quiero y espero que les vaya bien. Admitió además que nadie se acercó a él para comentarle del proyecto. A mí me hubiera encantado. No fui considerado y ni modo. Nadie se ha acercado ni me ha dicho nada. Tal parece que esta historia de Garibaldi seguirá dando de qué hablar, ya que aún falta la respuesta de Charlie y la de sus compañeros. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Alicia Machado recuerda la bufetada que le propinó José Manuel Figueroa. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.